¿No queréis explotar? No, pues nada, dispararemos. Ahí estamos. Es que como veis parece ser que suelta en chatarra, así que... Si bien mi idea inicial hubiera sido en un caso hipotético guardarlo por si aparecían más enemigos, que parece ser que no. Pues en este juego parece que es mejor idea intentar sacar chatarra de ello. Y por aquí tenemos más chatarra. Encomodos bidones. Y por aquí munición, que no necesito más. Así que vamos a reparar el elemento este. Vamos a mejorar si puede ser algo. ¿Dónde estaba? No lo habré dejado en un estado... ...inreparable, ¿no? O irreparable, vamos. Pues creo que... ...puedo haber hecho eso. No sabía que existía la posibilidad... ...pero yo creo que estaba por aquí, por la parte derecha. Ah, es esto, es esto. Vale. Menos mal que lo he reconocido, porque no me salía indicador. Al menos no me he fijado. Vale. Solo puedo reparar... O sea, reparar, perdón. Mejorar lo que ya tenía antes. Onda expansiva me... La verdad es que me intriga muchísimo. Vamos a hacer la mejora, venga. Onda expansiva. La Z para activar. Un poco a desmano en mi opinión, pero bueno. La nanoforja libera un estallido de energía, caturda a los enemigos cercanos y les inflige daños. De acuerdo. Y es lo mismo en cuanto a la barrita. Sí. Solo que en este caso, pues... ...es en forma de... ...de círculo, digamos. Y me piden que vaya hacia allí. Así que vayamos. Está bien para cuando te rodean o así. ¡Cucú! Tomad. Magetones. ¡Ostras! ¿Qué están haciendo? ¿Qué es eso? No conocido. La densidad de cuerpo en los criaturas aumenta cuando están cerca de la estructura. ¿Qué significa? Se hace más difícil de matar. Removear la estructura debe eliminar el efecto. No. No ha sido por la estructura. Porque lo que ocurre con la estructura es como que tienen como un escudo. De acuerdo. Entonces, ¿cómo vamos a proceder en esta situación? Pues básicamente... ...vamos a corretear así un poco. Vamos a lanzar los explosivos. Y ahora hacemos... ¡Kabum! Y no ha sido suficiente, parece ser. Así que más. Y más. Y un poco más. Cuidado que me matan. Cuidado que me matan. Que no les hace mucha ilusión lo que estoy haciendo. Y se han repartido por ahí además. Vale, más o menos. Y cambiamos al 2. Y placa, placa, placa. Y tengo por ahí munición. De todos modos. Pensaba que no iban a aparecer más en esta habitación. Pero al final sí. Sí que han aparecido. En esta habitación anterior. Lo cual no está nada mal. Porque tengo por aquí munición para reponerme. Si la necesito. Así que no es para nada un problema. Vale, algo grande ha salido por ahí. Un indicador extraño. Y de todos modos, ahí arriba no sé si podré subirme. Pero bueno, parece más bien un cartel o algo. Toma un poquito de esto. ¿No? No. He fallado. Así que uno contra otro quizás. O tú contra el suelo. Y de nuevo contra allí. Por ejemplo. ¿Quién más queda? Allí arriba queda uno. No te muevas mucho, hombre. Déjame a mí que te haga uno de estos así. Y ahora te hago así. Combo. Combo, ¿qué le llaman? Me hace gracia que hagan piruetas para atacarme. Son como masillas, ¿no? Los de los Power Rangers, vamos. Que se pueden hacer el gili por ahí. Para que te los cargues. Bueno, aquí. Que te voy a poner fino. Tienes suerte que no tenga el martillo encima. Que si no, te aplastaba. La verdad es que de uno en uno. No son una amenaza real. Porque no hacen mucho daño como para que... Tienes que contactar a Chara. Ella puede ayudarnos a traer survivors. Si hay alguna. Pues eso, de uno en uno, aunque te disparen, no parece que hagan suficiente daño como para que corra peligro tu vida. En grupos mayores, sí, pero de uno en uno no. Quiero, eso es. La munición. Y ahora ya puedo continuar. Y voy a sacar la escopeta, que no la estoy usando prácticamente. Y así voy combinando un arma con otra. Y siempre tengo disponible... Espera un momento, porque ahora que lo pienso, yo creo que deberían dejarme mejorar armas. Lo que pasa que igual es en la siguiente... En el siguiente nivel. O en el siguiente anillo. De mejoras. Impacto, último aliento, poder de detención, armas pequeñas mejoradas. Frenético, explosivos mejorados, aumento de onda expansiva, adiestramiento de cuerpo a cuerpo, bolsillos profundos, coraza... Vale. Balas con punta hueca, impacto amplio, inventiva... Entiendo. Es lo que quería saber realmente, si... Si podía mejorar las armas, o eran todas mejoras así. Y parece que todas son mejoras de ese modo. Así que en ese sentido, está bien. Vale. Pues de momento llevaré la escopeta y eso. Iremos combinando... El uso de unos objetos con otros, o unas armas con otras. Y de ese modo siempre tendré... Munición de algo, espero. Y si no, pues nada. Pistola magnética y... Y habilidades especiales. Que por cierto, en esta habitación, con explosivos por ahí... Casi que debería usar... La magnética. Eso ha sido un poco estúpido, en cierto modo, pero es porque quería separarlo del fuego. Lo que no pensaba es que iba a tener un efecto tan pequeño, tan mínimo. Vale, vamos a leerlo. Bueno, ya sabéis que lo hago así, o si no lo recuerdo, lo hago así porque no salen subtítulos. Y si lo reproduzco nada más encontrarlo, después se reproduce dos veces. Entonces, casi que debería destruir estas cosas para obtener chatarra, pero por otro lado, como no sé si va a haber más enemigos, pues simplemente haremos esto primero. Y si me quedo sin un poco de chatarra, pues no pasa nada tampoco. No voy a conseguir tanta chatarra de ahí como para que suponga una pérdida enorme. Por lo que he podido ver, van saliendo trocitos de tres o así. Así que... No parece muy importante. Vale, secuencia de vídeo, por lo que se ve. Ahora que lo pienso, ¿por qué van todos rapados? ¿Qué ventaja pueden tener en Marte para ir rapados? De hecho, posiblemente estén más expuestos a la radiación solar que en la Tierra. No lo sé realmente, no quiero decirlo y que luego no sea así. Pero es una posibilidad que existe. Yo por si acaso llevaría el pelo e incluso un sombrero o algo. Si es posible, vamos. Rifle de asalto. Rifle de triple cañón totalmente automático de dotación oficial para todos los soldados de la Red Faction. Vale, y lo puedo cambiar por lo que yo quiera. Que en este caso, pues supongo que lo cambiaré por las pistolas. Si bien las pistolas me gustan bastante. La escopeta tiene poca munición. Me gusta llevar armas variadas para diferentes situaciones. Entonces, la escopeta corto alcance, explosivos para cosas grandes y cuando no tengo nada, magnética. Pero... Venga, vamos a cambiar pistolas por rifle. No sé yo si me voy a arrepentir, pero bueno. Siempre está la posibilidad de volver a cambiar. En algún momento, supongo. Y aquí tenemos otra grabación. Que en este caso va a ser... A ver... A ver... 33... La 8... No. ¿Cuál es la 36? Sí. Sí. Tres días en a row, the goddamn marauder whore has been slinging her trash in Bastion. I've told every goddamn official from here to Refuge about her. They don't do anything. Bueno... Si no se hagan algo sobre eso, lo haré. Y es una grabación muy mala en Bastion como es. No sé por qué estoy haciendo parkour, pero... Me ha parecido buena idea. Vale, pues tenemos que asegurar el ascensor. Yo creo que no es el... No sé qué pintar... Bueno, podría ser. Tampoco no hemos visto tanto como para saber fijos si es este lugar, pero... A menos que esté por aquí la señorita. Pero sí. Por la descripción podría corresponder. No. Hagamos lo que nos mandan. ¿No me dejáis coger un vehículo? No. Ostras. Saquemos las armas pesadas. Ahí a tope. Un poquito más. Realmente no sé si... Quizás le haga más daño con otras cosas, pero... Como esto es bastante rápido... Un momento. Vale, tenemos que escoltar... El convoy. ¿Qué quieres? ¿Que vaya yo a pie? No he leído lo que ponía, porque estaba pendiente de lo demás, pero me ha parecido que decía que me monte. No estoy seguro si lo ha dicho o no. Si no lo ha dicho, pues supongo que tendré que seguirlo, pero no me sale ninguna indicación, digamos, de que puedo montarme los vehículos. Estoy pulsando E y demás, pero no. Usar el armero. Esto suena bien. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, sí. Supongo que simplemente tenía que seguirlos hasta aquí. Y ahora usar el armero y quizás me dejen conducir o algo similar. Estaría genial, supongo. A menos que la conducción sea pésima, pero aún así, por cambiar un poco... Vale, aquí puedo elegir qué quiero llevar. ¿Es para eso? Sí. Es el armario ese que me indicaban. Pues de momento creo que tiene una combinación que me satisface. Así que... Vale, pues en esta ocasión sí que me dicen que vaya adelante. O lo digo yo, al menos. Porque soy un tipo duro. Vale, iba a ir corriendo hacia allí, pero me he dado cuenta que no era precisamente la dirección correcta, porque está el grandullón ese. Que de todos modos parecía más amenazador de lo que ahora parece. Fuera de secuencia. Entonces, como es un grandullón, yo creo que si le lanzo por ahí, quizás le duela. Ahí está, ahí está. Cuidado. Toma ya. Y ahora, vamos ahí. Y ahí arriba, por ejemplo. Ah, contra eso que está ahí eléctrico. Más claro, agua. Mira aquí, bichito. Paso de los demás. Ahí. Wow. Anda, que no he arrasado con todo. Ahí tienes. ¿Cuánto te queda de vida? Estás dolido, eh. Boom. Y por ahí quedan más cosas que utilizar a mi favor. Incluso por ahí arriba. Mola. Estaba pensando, ¿cuál será la función original de esos elementos? ¿Solo utilizarlos con la pistola magnética para matar enemigos? En tono de broma, lógicamente. Desde el plano de la lógica de este universo tendrá su sentido. Posiblemente transportará energía de un lado a otro. Es un tendido eléctrico más o menos, yo creo. Es un tendido eléctrico más o menos, yo creo. Por la pinta que tiene. Lo que pasa que del futuro... Me están dando logros de Steam. Extraños, no tengo muy claro por qué. Casamento marciano. Casamiento. Igual es porque he lanzado dos juntos o algo así. Y esto me dicen que vuelva. Y un tiempo incluso, eh. Como si fuera esto, no sé. Un juego ahí online o... Vuelve a la zona o perderás la partida. Curioso. Supongo que será para que no te pongas en posiciones inaccesibles para el enemigo. Es un poco extraño. Quizás en parte no digamos que facilite la inmersión precisamente. Pero bueno. No es nada importante ni mucho menos. Ya está. O queda alguno más. Vamos a sacar la ametralladora. O el rifle de asalto mejor dicho. Y terminamos el trabajo. Y ya está. O si no, un cañonazo así. La Z no la estoy utilizando prácticamente. La onda esa. Porque procuro que no se me acerquen mejor, si es posible. Más chatarra por aquí. Uy. Ahí tienes. Explota, capullo. Tengo la munición a tope, parece ser. Y... Toma. Realmente no sé qué hará más daño, si la onda o la energía cinética esta. El puño cinético. Aún no me queda muy claro cuál es el nombre. Debería comprobarlo supongo para no decirlo de forma incorrecta. Pero bueno. Yo creo que el nombre es lo de menos, ¿no? Lo importante es el efecto. Y el efecto es agradable, como veis. Ahí tienes. De momento tengo que detener el ataque. Por eso estoy aquí matando a todos. Pero si no, pasaría de largo, supongo. Si me dicen la posibilidad. Vale, ahora tengo que reparar el puente, pero... Vamos a reventar estas cositas. Rico, rico. Chatarrita. Ahí tenemos un poco más. Sí, parece que las unidades son de 3 en 3. Y creo que de 30 en 30. Que son los barrilitos esos. Y no sé qué más habrá. ¿Puedo reparar esto? Sí. Si no, hubiera utilizado la pistola magnética, pero... Ya que puedo reparar, pues reparo. Y por ahí tenemos iluminación y demás, pero... No es importante. Creo que tengo... No, toda la munición no. Llegaba hasta 144. Ahora sí. Reparamos el puente. Para que pasen los coleguitas. Ha cambiado la ambientación, ¿eh? Ahora tenemos aquí... Una zona helada. Y con colores azulados. Antes eran rojizos. Qué pijos sois, ¿eh? Queréis que lo repare todo bien bien. No os vale con un... Con un puente destartalado. ¿Quieres irnos a un punto? No. Estás con la ambulancia. Puedo manejarlo a mí mismo. Pues claro que soy más poderoso así. Mira, qué bonito. Ah, vale. Lo hago yo esto. Mira, 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 mira. Muy bonito, oye. Muy bonito. Vale. Vale. Así que lo de antes era por eso. Porque lo he hecho yo. Que los dejo como elevados a los que pillo y puedo aprovechar a dispararles en el aire. Con lo cual supongo que es una buena combinación si lo juntamos con... Uy. Con la escopeta. Y me piden que destruya este edificio. Así que, hagámoslo. Que esté infectado parece ser. Ah, vale. Ya iba a decir yo, ¿infectado con qué? Ahora ya lo vemos, ¿no? Con que esté infectado. Digo, ¿cómo puede ser que un edificio esté infectado? Y era por eso. Ya tengo que investigar la zona. Hasta el momento el juego me está pareciendo muy variado y divertido. Todo hay que decirlo. Porque los objetivos varían bastante dentro de lo que cabe. Y las situaciones también. Siendo un shooter tiene... Pues eso. Cierta variedad. No es todo mata, mata, mata. Uy, lo siento. Cañón de plasma. Vale. Esto ya lo teníamos. ¿Estás aquí? Darius. El excavador todavía parece funcionar. Prefiero el cañón en lugar de los explosivos esos. Me parece mucho más directo. Y de efecto inmediato. Pues eso, sí que hay bastante variedad. Y tenemos ahí de nuevo el cañón de plasma. Nuestro viejo amigo. Y ahora tenemos que encender la excavadora. Pero antes tenemos aquí una grabación. Aquí podemos hacer mejoras. Y aquí tenemos más chatarra. Y ahí también tenemos un poco más. Que esto vale 30. Sí. Así es. Entonces 3 y 30. Una cantidad un poco curiosa, ¿no? Suele ser más 5, 50, 10 o cosas así. 16% del progreso de la historia. Y tenemos como para comprar algunas mejoras más. Pero en principio... Voy a esperar yo creo. Prácticamente no estoy evadiendo. Porque tampoco me está haciendo mucha falta. Supongo que debería hacerlo más. Pero en general suelo matarlos antes de que me puedan atacar demasiado. Aunque me estoy llevando golpes, pero no muchos. Escuchemos esto. Directamente. El 11 yo creo que va a ser. Sí. De acuerdo. Y voy a aprovechar a hacer una pequeña pausa antes de continuar con el tema de la excavadora. Así que hasta ahora.